Un día del estudiante muy especial. Estamos en el corazón del barrio Colinas, al oeste de Carlos Paz. Profe, ¿de qué se trata esta juntada? Bueno, se le... ¿Podemos sacarnos el barbijo a partir de hoy, creo? Ah, bueno, sí, entonces me lo saco. De acuerdo al ministro, ahí está. Ah, bueno, gracias, gracias. ¿O no, director? Eh, también, sí, sí, así lo dijo. ¿Qué estamos haciendo acá con estos bellos equinos de fondo? Bueno, no, hubiese estado hermoso cuando llegamos a caballo con los profes y acá los alumnos y el señor Polanco, y estaban todos los chicos saludándolos y esperando los caballitos. Y bueno, es un día del estudiante distinto porque en el día de ayer se celebra el día del caballo criollo argentino en honor a Gato y Mancha, que partieron desde Buenos Aires y llegaron hasta Nueva York y esa travesía tardó tres años, ¿no? Historia de Gato y Mancha, que es poco conocida. Es poco conocida, pero es muy conocida entre los paisanos. Obviamente. Y bueno, en homenaje a esa proeza, cuyo jinete fue un suizo, valga la paradoja. Sí. Bueno, nosotros quisimos de alguna manera homenajearlo porque tenemos estudiantes que tienen sus caballos y mucha gente cercana al ámbito rural acá en la escuela. Entonces, un modo de hacer una síntesis entre esos dos días es que nos reunimos de este modo hoy acá en la escuela. ¿Me presentás al director del IPEM? Le presento al señor Miguel Lorenzo. Un gusto. Miguel, pues, acá se lo dijo de acuerdo a las nuevas disposiciones. Qué lindo que el colegio se vista de fiesta de este tipo, ¿no? Sí, la verdad, bueno, quiero en primer lugar agradecer porque la idea fue de Gustavo. A veces se le cae alguna idea. A veces se le cae alguna idea, no, pero esta fue muy buena, la verdad, no, y siempre tiene ideas buenas. Y siempre decimos en la escuela, en el IPEM 36, no hay que ser más de lo mismo. Esa es una de las premisas y bajo eso siempre empezamos a generar actividades que realmente sean interesantes, novedosas, porque son a la vez las que más depristan el interés en el alumno. Obvio. Porque en el día de hoy no solamente fue un andar a caballo, fue un aprendizaje más para nuestros alumnos, poniendo en valor este noble animal como el caballo, y la verdad que no hubo mejor idea de que el niño aprenda que con esta actividad. Tenemos amazonas también. Y tenemos grandes profesores que han colaborado también en el caballato. Bueno, ¿qué me vas a decir vos? ¿Cuál fue tu periplo arriba del caballo? ¿Largo? Sí, venimos desde Cabalango, cabalgando, y bueno, agradecer al equipo directivo, a la comunidad directiva, como decía recién el director, somos una escuela que nuestra premisa es abrirnos a la comunidad, y bueno, con los caballos, con las actividades estas que proponemos con los chicos, algo diferente para celebrar. ¿Vos sos profe de qué? Yo soy profe de matemática y de pasión tecnológica. ¿Matemática? Sí, así es, pero la matemática está en todos lados y se puede aprender de muchas formas. Es cierto. Así que, bueno. Gracias, amazona. Bueno, nombre y colegio, dijeron en el feliz domingo. Preséntese. José Luis Tortosa. Mirá cómo se me escapan los... Tortosa. José Luis Tortosa, el vice, y decirle que aparte de la jornada de cabalgata, se pasaron videos que los chicos abrían los ojos cuando en el video decía, o le decíamos que la jornada de Gato y Mancha fueron 21.500 kilómetros y 4.300 leguas. Así los chicos, la verdad. Como el dos de oro. Exactamente. Y bueno, nada más que eso, compartir y agradecer a la profesora Coria, al señor Polanco. Profesora Coria, ya vamos a dejar a Polanco para el final. Profesora de qué, Coria? De educación tecnológica. Educación tecnológica y arriba el caballo sin tecnología o con celular, con GPS. Con, con, con. Sí. Con tecnología. Ha sido una experiencia muy linda para los chicos, me encantó llegar y ver las caras de los chicos. Es agradecimiento nomás al director, que fue muy buena la idea de los dos, del profe Molina y del director. A ver, acá los dos juntos para que no se me estresen, los dos juntos. ¿Qué significa para vos el caballo? Caballo es algo que no se puede explicar con las palabras. No se puede explicar. Es algo muy lindo que no... O sea, te quedas sin palabras cuando te subió un caballo. ¿Cómo se lo cuida en lo cotidiano? Más allá de alimentarlo. No, se le da cariño, amor. ¿De qué manera le das cariño a un caballo? A ver, mostrame. No. ¿Dónde se le hacen los mismos? ¿Aca en el cuadrito? A ver, arrímate, arrímate. ¿Eso es lo que le gusta? Sí, mayormente. No, pero si tenemos caballo, tenemos que tener un polanco cerca. ¿De los polanco de dónde? ¿De Cabalango? De Cabalango. Familia anclada en la historia de la zona, ¿no? Nacido siempre en Cabalango. Mi abuelo era el dueño de un... Mi bisabuelo del estantero en Cabalango. Imagino esas cabalgatas para bajar al pueblo o para ir a Tanti en ese momento. Probablemente era más importante Tanti que Carlos Paz. No, siempre fue más importante Carlos Paz porque la parte donde nosotros vivimos pertenecía al Pantanillo, que era la zona esta. El famoso Pantanillo. El famoso Pantanillo. Ahora pasó a ser Cabalango y después perteneció a Tanti y ahora es Cabalango, Cabalango. Y también estaba por acá el Saladillo, que me contó algún polanco que era una barranca con sal, donde las vacas iban a buscar la sal que necesitaban. Ah, ya tendría muchos años más que yo. Don Sixto Polanco, varios años más que vos. Sí, debe haber tenido muchos años más que yo. Él es el señor que les desbarraba el canal a Don Carlos Nicandro. Mirá vos. Bueno, ¿qué significa Polanco para vos un caballito criollo? El caballo en general no importa la raza. Ahí está. Es lo mejor que tenemos en lo que a mí me gusta. Es un animal noble, nos gusta, nos sirve y lo que se usó siempre. Lástima que a la gente ahora le molesta ver un caballo, porque le molesta porque el caballo es de largo olor, porque el caballo anda por la ruta. Entonces todo eso le molesta a la gente de que haya caballo. Pero es un animal que existió siempre. Antes que viniera la gente a vivir en nuestra zona, ya los caballos estaban. Hay en la entrada del colegio un dibujo con el caballo, una pintura rupestre. Cuando el español introduce el caballo ya figuran las crónicas. Claro, ya figuran en el registro de lo que todo es el imaginario de los pueblos originarios y cómo ellos se vincularon rápidamente con el caballo, con otros métodos y con otras lógicas. Fue muy rápido que se adoptó. Y lo hicieron ellos, tales así, los franqueles, los pampas, digamos, todos esos pueblos son muy del caballo. Ahora cuando los sanavirones creo que eran en el Cerro Colorado lo vieron, lo creyeron una sola cosa. Una sola cosa. No tan errado andaban seguramente. No, porque las imágenes que nosotros vemos en la escritografía son imágenes de un español sobre el caballo. Exactamente. No sonó de esos. Exactamente. Así lo vieron por primera vez y lo plasmaron en las cuevas. Y así lo entendían. En los aleros. Bueno, Molina, te felicito por esta idea. Un sueño, un sueño. La verdad, la verdad emocionante fue llegar a la escuela a caballo porque ustedes saben que, bueno, no sé si... Pero vos sí sabés que a mí me gustan los caballos. Sí. Y siempre quise venir. Te supe encontrar en el camino real. En el camino real, pero no estaba. Sin caballo. Sin caballo, estaba caminando. Bueno, un amigo mío diría. Demasiado radical esa boinita, pero bueno, un amigo de Salsacate. Mi pasado me condena. Bueno, gracias a todos y un aplauso para todos ustedes entonces. Vamos. A ver las chicas, las selfies al final. Vamos a las selfies. Vamos, miráte, miráte. Vamos, miráte, 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 miráte Gracias.